Nena, pedacito de sol, remolino rebelde, sinfonía de amor Nena, dulce pájaro azul, que perfumas el aire, plena de juventud Nena, una perla oriental, una rosa escarlata, es tu boca sensual Nena, desviar robar un corazón, sus visiones de tu amor Tu ave, como el amanecer, tu ave, te pegaste a mi piel Siento que mi vida ha cambiado, estoy enamorado, enamorado de ti Nena, una perla oriental, una rosa escarlata, es tu boca sensual Nena, me has robado el corazón, soy un prisionero de tu amor Suave, como el amanecer, suave, te pegaste a mi piel Siento que mi vida ha cambiado, estoy enamorado, enamorado de ti Siento que mi vida ha cambiado, estoy enamorado, enamorado de ti Amén Amén Gracias.